Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien, yo soy Marialis y bienvenidos a un nuevo video Amigos, en este video estaremos haciendo los dos últimos títulos para decorar nuestra agenda o la portada de nuestro Journal Bullet, hoy estaremos haciendo los meses de noviembre y diciembre si están interesados en los demás meses, acá abajo en la descripción les dejo los links dicho esto vamos a comenzar con el video Comenzamos con noviembre y para este mes haremos un tema como místico con un atrapasueños en la parte central de la hoja el que yo hice es sencillo pero ustedes lo pueden dibujar de la forma que quieran en internet hay muchas opciones de atrapasueños ¡Gracias! ¡Gracias! A los lados dibujé unas flechas y en la parte de abajo escribí el título decorando cada letra con algunas flores, flechas, ramas o plumas y listo ahora solo falta colorear todo esto Alrededor de las trapasueños también dibujé algunas plumas folotando culminamos con el mes de diciembre y quiero hacer algo muy rápido representativo para este mes así que voy a dibujar como una corona navideña y para esto dibujé dos líneas como haciendo la circunferencia de un círculo y en los espacios vacíos comencé a dibujar hojas, muérdago y ramas secas ¡Gracias! ¡Gracias! En el centro coloque el título que en este caso es diciembre y en la parte de abajo coloque el calendario el cual lo encerré en una enredadera finalizamos pintando todo para darle más color y vida a nuestra corona navideña así es como nos quedan estos dos últimos títulos para la portada de nuestra agenda y listo amores míos espero que les haya sido muy útil y que les haya gustado si es así no se olviden de regalarme un like y por supuesto también compartir este video con todos sus amigos, vecinos, familiares o con cualquier otra persona que ustedes crean que necesite ver este video y no se olviden que acá y no se olviden que al final del video y acá abajo en la descripción están los links para que vean los videos con las portadas de los otros meses por lo pronto debo despedirme por este video espero que ustedes estén súper bien que Diosito me los bendiga muchísimo yo soy María Elis y tú y yo nos veremos en un próximo video chao 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 Gracias.